Bueno, estamos acá casi finalizando en la mitad del evento Esparta. Estamos acá con Blanco. ¿Qué tal? Amigo, ¿cómo estás? Un verdadero campeón. ¿Cómo estás en el evento del día de hoy? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo se llama Blanco? Sí, estamos acá disfrutando del evento de venir a los chicos y apoyando a los compañeros. ¿Qué tal, Blanco? Contanos un poquito de tu carrera. Sabemos que viajaste afuera del país, peleaste con el mejor del mundo. Sí, estuvimos en Japón, peleamos a Penji. Fue una pelea dura, bueno, no se dio el resultado. Pero bueno, fue una pelea que se dio muy sobre la obra y lo pudimos arriba del ring. ¿Qué diferencia pudiste notar entre los entrenamientos, en sí, la pelea y lo de afuera? Se nota afuera que son mucho más profesionales. Imagina el trato, cómo entrenan, el tiempo de entrenamiento. Yo acá hoy en día trabajo y estudio, no puedo adaptar 100% a eso. Y después a nivel arriba del ring no hay tanta diferencia. Sino que él tenía un poquito más trabajado con su equipo de trabajo en la pelea. Estamos, puede ser que sea posible también a ver si se quedan pocos los rivales. Y puede que surga una posibilidad probablemente, obviamente. Sí. ¿Cómo no estamos para eso? Nosotros estábamos pensando ahora tranquilos para volver a Japón, volvemos en octubre. A entrenar y a, capaz, a pelear en algún evento. Y para ver si el año que viene, pedirte la revancha. Ya con un par de meses más de preparación. Y que no sea sobre la obra con el jugador. ¿Alguna pelea pendiente tenés por ahora? No, no, por ahora estamos tranquilos, focándonos para pasar el mal trato que pasamos. Porque toda derrota, por más que sea contra el mejor del mundo, es costosa. Y así que vamos a estar entrenando de vuelta para volver a dar lo mejor. Acá en la Argentina, en tu categoría, obviamente estás uno de los mejores. ¿Te queda alguno por cruzarte arriba del ring? No, no. Solo le voy a pedir la revancha a un casi compañero a vivo. No me sale justo ahora el nombre, que ya peleamos. Tuve una pelea difícil. Quiero que sea revancha acá en la Argentina. Y seguro se va a dar. ¿Cómo viene tu entrenamiento hoy día a día? Sí, no. Hoy viene bastante fuerte, duro, así que cada vez mejorando. ¿Etrenando acá en la palestra también? Sí, entrenamos acá en la palestra y en el Star Gym y en la parte física. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Sabemos que estás trabajando, te agarramos de improviso. Así que bueno, querés mandar saludos a alguien, a los chicos. Vamos a mandar saludos a toda la gente de la palestra, de Star Gym, que se entran en el sitio, que nos apoyan, nos ayudan acá en el ambiente. Bueno, desde acá de Pudra, Adrenalina, con Martín Blanco. Gracias. 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 Gracias.